La siguiente canción queremos dedicarla con mucho cariño para mi compa Salvador ZL, a mi compa Omar Audio Concert, a todo el equipo de trabajo que ha estado detrás de nosotros durante estos ocho años. Esto es Códice, viejones. Aquí les va a puro pecho, presentando por ahí también a mi primo Dani León, que nos va a estar acompañando. Muchas gracias, primo, muchas gracias. Aquí andamos con la décima banda, plebones, a puro pecho. ¡Vámonos, viejos! ¡Échale, compadre! ¡Pierro! ¡Desde el tamarindo, viejo! Se llama puro pecho, con mucho cariño. Mirando las estrellas y la luna, haciendo rimas en mis pensamientos, Con un suspiro dentro de mi alma, se me ocurrió venir y cantarte a puro pecho. Tú eres de las cosas más bonitas, tu amor para vivir lo necesito. Anhelo que te quedes a mi lado, vamos a ser felices, tú ven que yo te invito. Y vamos a ser felices, con nuestros besos ardientes, y le daremos la espalda, a la envidia de la gente. Tengo unas ganas inmensas, de mirarte de cerquita, y que me des de besitos, y que me des de besitos, Con esa linda boquita. Tú eres de las cosas más bonitas, Tu amor para vivir lo necesito, anhelo que te quedes a mi lado, vamos a ser felices, tú ven que yo te invito. Y vamos a ser felices, con nuestros besos ardientes, y le daremos la espalda, a la envidia de la gente. Tengo unas ganas inmensas, de mirarte de cerquita, y que me des de besitos, y que me des de besitos, Con esa linda, con esa linda boquita.